Ejecuten la orden 66 ¡Ah, re duro! ¡Vicio sin! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video en este canal místico que vuelve a tener vida después de unos cuantos impases que no vienen al caso pero lo importante es que estamos de vuelta queridos campeones Agradezco la paciencia a todos los que la tuvieron, muchísimas gracias por el apoyo y a los que no se pueden ir a lavar el ojete pero lo importante es que tuve algunas complicaciones con lo que ustedes ya saben con este accidente que tuve y bueno, todavía no puedo caminar, un par de cosas que no importan pero lo importante es que estamos de vuelta vamos a seguir jugando South Park y este viernes no se olviden del directo de Dragon Ball Z Fighters que vamos a arrancar en modo historia, nos vamos a sacar un poco atropadas y seguramente también va a ser seria así que como esta no va a terminar rápido seguramente vamos a ver si las hacemos en paralelo Antes que nada, recuerda seguirme las redes sociales que están en la descripción del video si no te las dejo acá arriba Como siempre y ahora sí, vamos a continuar con la magia de South Park A ver que lo habíamos dejado con el M.K. el otro día y ahora tendríamos que ir a la iglesia si no me equivoco, que nos está esperando el cura que seguramente es medio mimoso WTF, que pasó? me encanta como caminan, viste? parece que tienen una picanera mira nada más, uno de esos géneros neutrales aquí no queremos a los de tu clase estos tipos son re graciosos debo ser la bienvenida a esta cosa como cosa, boludo, soy una persona joder, puh bueno, pero por lo menos tengo a mis compañeros que vamos a matar a los pueblerinos te golpearé hasta hacerte hetero igual como hice con Dale en el 94 voy a arrasar si, vicio sin, listo, tengo a vicio sin bueno, vamos a pegarle a Juan ahí está Juan, mirá está Natalia la remera, es una gorra con un arma si, ese es Natalia seguro lo amas o te patea el culo socialista che, boludo, le partió un potellazo a un nene, es una bestia este juego no quiero picar a esos tipos y si me contagian su barrachera a ver, el hombre no te asustes, niño bicho es solo una muestra de tu futuro una muestra de tu futuro el hombre que chupiste y tiró un sobrecito ahí para seguramente no sé ahora tengo a vicio sin le vamos a pegar a Juan vamos a pegarle a Juan de nuevo sí, vamos a pegarle a Juan de nuevo me encanta la canción medio tejana, viste? así de que son rednecks que no tienen ningún carajo oye, bájale un poco me la dio, me la dio qué mal para ti, nuevo gracias, super cregué por el apoyo siempre tan optimista tan copado voy a azotarte como tu papi nunca lo ha hecho no, returio por qué el papi lo tendría que haber azotado golpearlos fue la mejor decisión vamos a matarlos de una vez a esto te hirieron quieres saber más sobre cómo usar los consumidores no, ni pedo boludo, ya se juega vamos, eh vamos a pegarle tengo unas cuantas ataques mira, este lo deja medio tarado a ver, ahí va golpe de megapuño golpe de megapuño esos golpes hacen que la sangre emane, super creg llegó mi hora feliz mi hora feliz ok, bueno, y ahora qué hay que hacer a ver, puedo curar a ese o puedo golpear a nadie es una garcha esto a ver, me puedo parar acá y golpear sí, le puedo matar a este y puedo matar a este voy a matar a este ya, pum cuny amigos para siempre cuny amigos para siempre aguante, paso raudo es miedo es miedo botellazo a paso raudo no, aviso sí, no, pará es hora de chuparla y acabar acuérdeme eso no es hora de bien jajajaja qué tarado bueno, pará y ahora qué carajo hago porque no este es todo ataque de línea recta salvo este a ver ahí va hacemos esto ahí va plum grum pedo ataque extra ¿uh, tengo otro ataque? no, no tengo otro ataque voy a tener otro ataque no me quiere nadie vamos, eh pum a tu casa ataque definitivo, listo vamos a hacer ataque definitivo bueno, bueno basta se murió se murió solo no llegué a hacer el ataque definitivo juan, te moriste antes de turno pero no importa lo importante es que vamos a llegar a la iglesia pronto me forja del odio hola, vete hola, vete ¿qué hace, boludo? ah, ya pudo yo me podía mover y no sabía bueno, a ver vamos a ver el mapa porque no sé cómo era el ah, puedo ir por acá a la izquierda no pasa nada vamos a tener la entrevista con el oscura siempre puedes venir a hablar conmigo si crees que tu género cambió es normal ok bueno, ya veremos vamos a avanzar ¿qué? me está siguiendo un chabón ¿qué onda? uh, lo atravesé uh, mirá acá hay otro coso para teletransportarte así con paso a raudo un fast pass iglesia de South Park perfecto así que la próxima que tengamos que venir vamos a venir más rápido y a ver sí, ya llegamos a la iglesia así que chicos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén entremos y a ver qué onda hola, hola hola, niño nuevo no te había visto antes pero llegaste en un momento crucial mira South Park se está hundiendo en un deterioro moral alguien se roba a nuestros gatos ponen papel higiénico por todos lados bueno, quizás todavía no es el caos total pero necesitamos un héroe un héroe no es que quiera convencerte pero ¿crees que eres una buena persona? no bueno, entiendo la confusión pero a veces llega el momento de elegir nuestro camino ok encontrarás a Jesús y elegirás el camino honesto o quizás el camino medio no hablemos de la tercera alternativa ok espero que seas parte de la solución no del problema el primer paso, hijo mío es entrar en esta cámara de meditación que te permitirá confrontar tus miedos más profundos enfrenta tus miedos, niño nuevo enfrenta tus miedos enfrenta tus miedos vale, muñequitos, leche unas galletas tu papá se cogió a tu mamá carman, dale ¿le times a la oscuridad? ¿las serpientes? ¿el color azul? no, el alien no, qué onda hola, estoy en tu imaginación solo soy un amigable cura católico que quiere conocerte no, 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 no también estoy en tu imaginación a punto de masajearte el hombro no ¿alguna vez creíste que sentirías algo como esto? déjame ajustar la iluminación un poco para que podamos obtener imágenes con eso what the fuck la música no, el rosario no, reto supongo que le gusta por las malas mirá la luz esrosa le gusta por las malas qué turbio los enemigos usan ataques telegrafiados what the fuck los cuales indican los cuadros rayados en la currícula de combate si, esos te hacen ataque después me parece yo tengo que salir de la zona y quemarlo más o menos a ver no, no puedo tengo que quedarme ahí ahí va, perfecto me voy a pegar un azotazo con eso traigo el amor de dios ay no se los acuerdos, gente dios, 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 que asco bueno, para wow, ese sacerdote le gusta mucho a los niños no quieres quedar atrapado en su abrazo si no, puede que realmente necesites una toalla no, que asco ahí está, ahí atacó con la poronga gomosa no seas tímido, no hay razones para esconderse realmente vas a necesitar una toalla es demasiado turbio ahí atrás estoy viendo una imagen de coso estoy casi listo para cubrirte con el amor de dios no, que asco bueno, le vamos a pegar así todo de lejos porque si pisamos esa zona nos va a matar en su envergadura literal ¿a dónde se fue ese niño? ¿me pegó? no, no me pegó no me pegó, no me pegó no pasa nada y ahora podemos hacer acá y le pegamos así a ver ¿lo empujamos? sí, lo empujamos combo de arriba ahí está ahora me va a hacer otro ataque pero no pasa nada porque ahora yo le puedo lo mato de una así que da lo matamos está perfecto y ahora me va a quedar el pelado este asqueroso ahí está mientras está pegando ahí le tiramos fueguito perfecto ay dios y a ver qué onda no, hay lubricante qué asco dios ¿quieres ir al cielo conmigo? no, no, paso gracias a ver si le meto crítico y le puedo ganar con esto no, no le gané pero está quemado a ver si lo puedo matar no, no, no me pegue no me pegue por dos minutos sin que a ustedes desgraciados aparezcan definitivamente se van a ir al infierno fuera de aquí eso no es lo que dice la reina araña voy a rezar papi nuestro la reina araña what the fuck me siento muy mal por todo eso mira un amigo rabino me dio una figura de macarrones cuando surjan problemas y tribulaciones invoca a Moisés gracias querido me lo voy a guardar de recuerdo ahí está bueno hay una figura de macarrones y la receta de la figura de macarrones ¿qué hizo Moisés? es verdad es Moisés me acuerdo de un capítulo bueno a ver si puedo entrar ahí está cerrado ah tiene un código Jesús salva papá el wey pecadores arrodillate no olvides mantenerte arsenal mientras sube de nivel el oráculo ah cierto tenemos que ir a ver acá en artefactos cuál nos conviene para poner en la otra ranura menor a ver tenemos de 25 vamos a ponerle este de 30 y vamos a ponerle este de 31 y ahora tenemos categoría 61 vamos a entrar a otra habitación a ver qué onda no veo mucho hay un par de cosas acá ahí está ah acá tiene que estar el código seguro prestemos atención ahí está arrodillate antes Jesús perfecto el papa Francisco mirá qué duro que está continuamos a ver qué tenemos por acá una santa biblia y vamos a entrar a la otra habitación para ir a agarrar la imagen de Twig y Craig Twig y Craig a ver arrodillate no te arrodillate arrodillate ante ante Jesús listo uh estuvo medio turbio Jesús ahí está intro entramos agarramos esta imagen que la había visto antes y yo te elijo como Pokémon boludo y acá hay un par de boludés estás re turbio boludo mirá leche chocolatada para traer no no puede ser no puede ser hay cámaras qué desastre vámonos a la mierda acá antes de que me pase algo boludo y va a ser horrible oh mirá un amuleto de contemplación y es mejor que los artefactos que tenía antes así que seguramente lo cambie ahí está dale perfecto vamos a avanzar el personaje nuevos comienzos tenemos que ir a el fast pass este y seguramente nos acercamos a la casa del otro taraman a ver qué onda con la contraseña ahí está pedo pedo burro bola pedo burro bola mamá pipi popo bola burro caca bola caca 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 puta 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 a ver qué quiere carmen de mí siéntate a nuevo ven siéntate ahí está siempre me dice lo mismo bien ¿cómo te está yendo? eh más o menos para la plata bueno buena charla escucha creo que tienes potencial y te voy a ascender a compañero de alguien o algo así felicitaciones vamos ven ahí solo quería hablar un poco de tu personaje de superhéroe eh tu personaje apesta para ser honesto y creo que voy a dejar que tengas clase doble elijamos otra habilidad un poco pago a ver qué me deja elegir ¿cuál es el conjunto de habilidades que buscas integrar a tu repertorio? velocista son las anteriores y además elementalista ahora posibilidad de tormenta es como si tormenta ah elementalista con poder sobre ya sabes la mugre y eso la mugre y el cyborg un cyborg fetiche con los robots genial nice está bueno ese y este es psíquico los comerciales nocturnos afilaron la mente de la psíquique lo que permite fortalecer a sus compañeros y debilitar a sus amigos y este es como marolio le da sabor a tu vida vamos a hacer marolio dale vamos a hacer marolio creo que esas dos combinan bien pero ahora vamos a tener que cambiar tu origen así que volvamos a esa fatídica noche cuando apenas tenías conciencia a ver que onda no dormiste esa noche pero la razón era porque querías que el mundo fuera un lugar más seguro te acercaste al espejo a verga me acercaré al espejo te miraste en el espejo y pensaste que si alguna vez alguien te amaría y escuchaste un ruido era era el llanto de un bebé algún día me amaría un llanto de un bebé en el pasillo viste a dos matones atacando a un bebé indefenso en el piso ¿por qué? tenías que impedir que lastimaran al bebé no es así sabías que tenías el poder para detenernos así que invocaste tus nuevos poderes el hombre psíquico vamos como superhéroe psíquico concentraste en sus poderes mentales y te preparaste para la batalla marolio tus oponentes tenían músculos pero tú tenías cerebro y lo usaste para crear un escudo psíquico a ver espera ¿cómo es esto? tengo que hacer acá ah ¿vas a quedarte ahí sentado pensando niño? wow defensa me va a pegar ahora no me saca nada pero ¿qué? oye ¿qué haces aquí niño? percibiste otra amenaza desde las escaleras no, viene otro mientras el bruto entraba dominaste su mente con un destello deslumbrante a verga no, espera me tengo parada allá me tengo parada allá ahí va tira papel picado y opi, opi tipo a la crán, boludo el primer intruso probó su suerte una vez más me la dio de nuevo, boludo ¿qué onda? sácatelo encima pero sus ataques no pudieron penetrar tu barrera mental vamos ¿qué es este poder? ¿qué es este poder? aún bajo la influencia del brillo mental el intruso más grande atacó a su compañero ah, pues está confundido claro no puedo pensar perfecto ¿y ahora? concentraste tu energía mental para trivializar aún más los ataques de tus enemigos ¿qué hago? que es cualquiera, boludo ¿qué? ¿pokemon esto? pero con mandalas y mantras y... ahí está yo te elijo Charizard me dio más protección de vida una verga ese poder, ¿eh? el intruso seguía pensando que podía golpearte pero estaba equivocado ya no me quedan ideas ¿y ahora qué hacemos? jugaste suficiente concentraste tu energía mental otra vez más y te pusiste posición para hacer una gran ráfaga cerebral ataca tú en diagonal mira ahí quizás tener cerebro sea mejor que tener fuerza vamos, ganamos y los derrotaste levantaste al bebé para llevarlo a un lugar seguro y... fue entonces cuando ocurrió lo impensable viste a tu papá cogiéndose a tu mamá no y desde entonces tuviste que vivir con el hecho de que por ayudar a un bebé no pudiste impedir que tu papá se cogiera a tu mamá que tremendo Dios, lo siento mucho sé que seguro quieres saber por qué tu papá se cogió a tu mamá pero es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta mira, alerta qué pisado, qué carna, por favor aquí con, ¿qué ocurre? son los amigos de la libertad ahora, ¿qué hicieron? vengan a la calle principal aquí con, ¿qué hay, boludo? allá vamos con, fuera bueno, nuevo parece que vas a necesitar esos poderes nuevos sígueme vamos a la perra vamos a la carro hasta ahí cambié dos poderes de psíquico me quedé con el que tira fueguito porque está copado y vamos a ver qué onda guerra civil que hijo de puta es una copia de todo la parodia de todo por aquí oráculo hacia la parada del autobús llegaremos más rápido vamos eres clase doble ahora genial los amigos de la libertad se mueven se avecina un combate se viene jodido se viene jodido sí, por aquí sigue así hacia la parada del autobús cielo, las misiones de acompañantes son los peores sí, siempre tiene que seguir a alguien mientras un vagón mira esta típica teme mira misterión mira misterión es un trato preferencial a ciertos héroes no somos los que abandonaron a la puta franquicia misterión teme eric ah, habla con la mente claro te estoy hablando telepáticamente sal de mi cabeza timi tu franquicia es un fracaso enfrentalo eric tus muchachos son unos idiotas pues este personaje nunca no me puede hablar el único que dice teme nada más basta hijo de puta eh no alto superpoder boludo es Javier teme sigo de puta con amigos encárguense de estos imbéciles vamos eh vamos a la guerra vamos a la guerra civil war cometes un gran error al meterte con 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 amigos vamos paso raudo te toca a vos primero podemos matar al negro tupperware o a misterión tupperware está duro pero vamos a darse la misterión me parece que es más fuerte encima me volvió invisible re groso ni siquiera una vela de citro le voy a pegar de nuevo a misterión ahí va tira el ketchup ahí está perfecto eso es asqueroso gran desperdicio que locura que eso es gay pero es obvio que es gay que problema hay piensa lo que estás haciendo de hecho él también es gay o sea por qué lo gusta como insul a ver espera que podemos tirar papel picado como tirar y confundirlo a este al hombre tupper o a supertrade no vamos a confundir a misterio perfecto que lo tenemos casi muerto confundimos solo trabaja para sí mismo nuevo prepárate para llegar a tu final y ahora mi serión le va a pegar al mosquito no, a la puta no, a la puta no, a la puta no, a la puta confundí al peli hoy te metiste en el camino del niño inmortal equivocado tupperware tupper tupper perfecto perfecto tendría que usar el super ataque pero no el psíquico porque es una verdad hora de moverse no, voy a tener que atacar con este a este de acá vamos pum mira música medio como X-Men viste sacamos una vida con la chupa sangre mosquitos y a ver viene tú ¿qué me electrocuta? no sé que me electrocuta está ralentizado Twig ¿cuándo es Twig? eh, enfrentaré a los malachales sin trompear ¡no pasa nada! no pasa naranja explosión mística vamos a darle con este vamos a darle con el de fuego porque no queda otra por lo menos prendemos fuego al hombre tupper ahí está nos va a darle un puñetazo místico a Twig Tomá Tomá tiene super fuerza Twig está herido qué sorpresa ataque definitivo objetivo localizado ¿qué onda con esto? tornado tupper mira, vamos a atacarlo con paso raro con esto ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? malo ¿qué onda? ¿qué onda? no, para un poco boludo es re duro ¡pum! nos vemos nos vemos le chuparé la sangre chicos suena como el culo querido eh ahí vamos atacar con este y ya lo tenemos una musela boludo el mundial de 2014 a ver qué pasa con esto buen trabajo nuevo ya te estás haciendo bueno en esto oye espera que hay del Kun mierda vamos el Kun desapareció mal ¿qué pasó? Timmy escapó me me violó mentalmente no, ¿cómo? ¿estás bien? chicos, en serio me dejó el cerebro hecho mierda lo agarré peleamos un poco pero sus poderes mentales son muy fuertes así que hicimos todo esto para nada no del todo a ver tengo el celular de Timmy no ¿en serio? seguro debe haber alguna pista ahí llevemos esto a la base super Craig puede analizarlo ah, ahí estás oráculo esto no es un tutelén hora de trabajar ¿qué pasó? a ver, dale, mostrame ¿qué encontraste super Craig? el teléfono de Timmy tiene un montón de notas algo sobre una chica que tiene información sobre toda la actividad criminal en la ciudad ¿qué chica? Sala dice encuentren a la chica con el tatuaje de pene ¿qué chica de este pueblo tiene un tatuaje de pene? no lo sé mosquito pero los amigos de la libertad creen que ella es la clave para encontrar el gato perdido si los amigos de la libertad la encuentran primero conseguirá una recompensa de 100 dólares no permitiremos eso ah, bueno, bien debemos impedir que los amigos de la libertad consigan una franquicia cueste lo que cueste tenemos que encontrar a la chica del tatuaje esta noche Pasorodo tiene razón tenemos que escaparnos de casa esta noche y buscar por todo el pueblo ok ¿qué dices nuevo? ¿te unes? ok si no me queda otro boludo con más mutazas y el ketchup mira, si quieres ser un conamigo tienes que aprender a comunicarte si quien dejó que se nos uniera carna no sean duros chicos tuvo una vida difícil cuando tenía 6 años su papá se cogió a su mamá jajaja que estúpido ¿qué? lo siento amigo pero era hora que se enteraran de tu trágico origen oráculo no confía en nadie porque su papá se cogió a su mamá y no pudo hacer nada para evitarlo grande boludo eso no tiene sentido lo sé ¿cómo es posible que la persona en la que confías hiciera eso a la única otra persona que amas? Jarvan el papá de todos se cogió a la mamá de todos ¿eh? así es como funciona culón nuestros papás se cogen a nuestras mamás claro entonces eso significa que tu papá se cogió a tu mamá Kyle ¿eh? si mi papá se cogió a mi mamá por eso estoy aquí no te robes su origen eso no está bien eres un idiota de mierda todos los humanos vivos en la tierra es terrible boludo tu papá se cogió a su madre basta basta eso no es lo que importa ahora hay que encontrar a la mujer con el tatuaje de pene si volvamos a casa para prepararnos para las misiones nocturnas misiones nocturnas uy esto es re turbio seguro no pasa nada cálmate dios creo que tendrás que lidiar con este tipo de intolerancia de por vida oráculo cuando la gente se queda sin argumentos ataca voy a dejar que seas el compañero de uno de los tus amigos ve a casa y escápate cuando tus padres se duerman te daré los detalles luego dale un abrazo querido nos vemos no me voy a cambiar el traje dale ahora me tengo que cambiar la ropa porque no me pueden descubrir con la con el traje de mis papás escúchame la identidad secreta ahí te ha dicho así que eran que a consejero escolar por qué contestaste el teléfono acaso te volviste loco nuestro hijo quiso hablar con el consejero escolar no te molesta ni un poco y le dijiste la verdad si le dije que estábamos al tanto de los problemas de género de nuestro hijo perra estúpida lo arruinarás todo no tengo que escuchar a un drogadicto de mierda necesito un traje es re turbio ahoga tus problemas en chardonnay eres una puta buena para hola corazoncito te divertiste hoy que estúpido bueno estoy cansado me voy a la cama la cena esta servida si quieres comer corazón pero luego te vas derecho a la cama si come sol drogadicto alcohlica se re bardean no boludo re turbio encima como solo es terrible esto ni prueba la comida pobre nene ya comí la cena así que ahora vamos al cuarto a dormir y esperar la noche para hacer la misión de los místicos cariño quiero decirte que pase lo que pase mami siempre te querrá buenas noches tesoro terrible boludo baja el sol ahi esta bueno baja el sol la hora de dormir el momento en que aparecen los rufianes pero para su desgracia lo otro que aparece es el cun cunabuelo como se llama llueve boludo re turbio bueno las entrañas de la bestia vamos a tirar para el otro lado ahi esta somos super mystic nuevo capitán diabetes te llevará a nuestro informante no re turbio que paso acá que quilombo no gatito bueno re turbio y esto que onda no olvides que puedes utilizar tus snapping pops para derribar cosas ah esto de aca nos vemos amigo esta ahi y le tiramos esta aca ahhh quien es quien es si habiendo una llave aca a ver la llave si la tendre este tarado no debe estar en la cocina a ver vamos a ver la cosa ah no ahi esta ahi esta ahi esta no quédate afuera quédate afuera quédate afuera a ver que paso en la cocina ah la cocina esta bien bueno no paso nada por lo menos lo van a poder arreglar para mañana vamos a salir de aca harta attack dice abrime la puerta perfecto capitán diabetes que grande si vean con la genica de insulina no pueden ser tan hijos de puta si un caballero respetable con el poder de controlar la diabetes mira que esta sabia ser un estudiante de primaria común y corriente pero hoy día un accidente científico convirtio mi diabetes en una fuerza super humana bien compañero se supone que debemos investigar a una chica que puede que sepa donde esta el gato perdido sígueme vamos esta desbloqueamos a capitán diabetes listo vamos compañero carol esta por aquí dale vamos para allá me parezco mucho a bruce banner soy un solitario que espera algún día curarse de sus diabetes aunque se que eso significa no poder luchar contra el crimen pero es re turbio la comparacion que onda esta rayando el auto puta de mierda era el puta de mierda le dice yo soy el capitán diabetes y este es mi fiel compañero que grande randy apartense de mi camino quieren tengo que ir a comprar mas cerveza pero randy lo siento pero el capitán diabetes no te dejará conducir puedo conducir bien largo de aquí es la que le raye el auto a la esposa de marge oye dame mis llaves uuuh no vamos a cagar a piña con randy vamos eh crees que puedes bailar conmigo vamos vamos las piñas vamos las piñas cuidado compañero es un enemigo peligroso por mas debilitado que este no soy alma oye casi derramo mi trago a ver capitán diabetes pega fuerte no tiene tres ataques este de super fuerza uuuh bien ahi encima hace una alarma creo que se me cayeron las llaves las han visto que las tengo con mi escada bien pero no saco un carajo asi que no pasa nada dame mis putas llaves lo quiero aqui vamos a tirarla a ver si lo podemos prender mas fuego todavía ya le sacamos mas de la mitad de vida si pero no para andar en pedo con el auto estas loco man va ya kaboom me quedo con tus llaves y no se discute mas necesito mis malditas llaves para ir por cerveza hijos de puta no puedo creer que hice eso sin caerme esta tomando fuego que onda un momento hace cuanto tiempo estoy en llamas ya los detenlo compañero asi no hay problema no tenemos que estar en el medio asi que esta perfecto igual le saco re poquito ah eso me hubiera solido si pudiera sentir algo es medio como un entrenamiento para aprender a causar a super diabetes con que asi son las cosas niños quieren que les traiga dulces de la tienda entonces denme mis llaves cago a piña boludo no gracias tengo diabetes no gracias tengo diabetes claro que taran no esta cagado esta prendiendo fuego todo sangrando que exacto el pobre randy boludo igual le raya el auto y luego le tengo que pulir el mismo que bajo me parece que en la proxima ya le ganamos ya las detendre compañero pum pum perfecto y luego me darán mis llaves hasta mañana señor marx pobre randy ahí cumplimos el misterio de randy que era saber quien le rayaba la camioneta a la esposa que era el mismo pensaba que era un amante no se carajo que tarajo bueno a ver para donde tenemos que ir tenemos que entrar a esta casa si tenemos que entrar aca a ver que pasa ah aca vive el cometo humano vamos a morir caenle esta en otra misión ahora el atajo esta ya arriba por el atico el cun nos dio permiso para usarlo ah tenemos que ir aca a veces cuando me como muestra el su... bien hecho compañero vamos a ver vamos capitán diabetes tu puedes ahora se podrán traer a las habitaciones a ver si esta la vieja dormiendo no no te deja esta cerrado el baño puede ser seguro pero eso no que hacemos acá este es el cuartel secreto de cometa humano pasea asi a la espina a ver si todo lo amarillo se puede mover o romper entonces es re fácil y por eso que tengo diabetes el atajo es por esa ventana ok entonces tendriamos que agarrar esto aca no tengo un cuartel secreto pero si lo tuviera lo que hiciera ya esta perfecto este atajo nos llevará justo al corazon del centro del South Park vamos ahi esta abrio la ventana vamos compañero no te amas mmm que peligro ahí vamos un capitulo largo este si porque si no no lo ganamos mas que estupido claro porque la inseguridad de esos los pedos me parece compañero sabes porque es un lugar muy diferente en la noche la verga tenemos que llegar al hipopótamo de venta a la plaza del pueblo esta re pedo boludo es un desastre estan neando en la calle no terrible no what the fuck es un desastre el gato siiii burr and connie es lo mejor la mejor banda del puto mundo podrían jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja al final de la linea imbeciles No, pero no querés ir al baño, tarambana. Con mi curia diabética bastará. A ver. Un poquito de manzana. Claro, porque tiene dulce. No, es terrible. No, es terrible, boludo. No, mató a uno. Dios mío, es demasiado. Necesito insulina. La necesito. Rápido. No, terrible, boludo. Y vuelvo a la normalidad. Puedes apreciar cómo aprendí a dominar magicalmente mi diabetes por aquí. Bueno, es que ahora está la banda, tú un quilombo bárbaro. Llegamos. No, mira dónde vamos hoy. Aquí es donde encontraremos a la chica. No me diga que vamos a entrar ahí adentro. Seguro que encontraremos personajes desagradables y muchas tetas. Vamos, entraremos. Hola. Lárguense niños, sólo mayores de 21. Cagamos. A un lado ciudadano, soy yo, el Capitán Diabetes. Debo hablar con las señoritas de aquí adentro. Lárguense de aquí antes de que los eche a mierda. Los eche a mierda, dijo. No a la mierda. ¿Qué hago? Bueno, vamos a la mierda. No sé. No sé cómo entrar por el otro lado. Artisanal strippers. Debe haber otro camino en algún lugar. Acá, acá, acá. Acá, mira. ¿Ves? No tomes otro juguito que te vas a acabar muriendo, guacho. A un lado, compañero. No, no, macho, no. Eche a mierda. Hájale, agarra un re ataque, boludo. Es terrible. Me hizo un re puente. Qué groso, boludo. Usta, le dan ahí por fuerza, eh. Bueno. Vamos. Después, después de ti. Habla como puede, pobrecito. Ahí llegamos. No, mira. Uff. He echado el cloro. No, vamos. Mira, mira toda la pared. Lo dijimos. Vamos a entrar por acá. Esto lo puedo romper. Oh, wow. Tienes algunos componentes increíbles. Puedes crear todo tipo de cosas con esos componentes. Está bien, está bien. Después veré. Después veré. No, esto no. Censurá, censurá. Bien, logramos entrar al club. No, no. Censurá que tenemos unos problemas después. Censurá. Esas señoritas de verdad saben moverse. No, no, no. No te asustes, compañero. Somos superhéroes. Podemos con esto. Una de esas señoritas sabe algo sobre el gato perdido. Pero, ¿cuál? Solo hay una cosa que podemos hacer. Tenemos que elegir a alguien y llevarla a la sala VIP. Busca a alguien y veme ahí. No, no. Bueno, vamos a hacer esta parte rápido porque YouTube me va a cagar a tiros. ¿Quién es Lady Gaga, boludo? Vamos a la sala privada. A ver. ¿Se puede pasar acá? ¿Qué carajo hay? Pero, pa, no. Vamos a volar toda la mierda. Pum. ¿Se puede? No se puede, pero acá se puede hacer esto. No. ¡Guau! Cuidado con esa llama. Me pregunto qué pasa. Acá puedo montar. No, mirá, estás mirando al bebé. Ahí la rubo, la plata de la propina. Exacto. Bueno, a ver. Vamos acá. A ver si se puede hacer algo acá. Una rata ahí, cualquiera. Ahí está. Llegó esto. Lo corremos allá. Ah, pero es re fácil esto. Mira acá y un coso también. Ahí está. Perfecto. Carne, grasa de carne. ¿Y qué hay acá? Mierda de rata, objeto clave. Qué desastre. Bueno, hablemos con esto, a ver. Oye, ¿no eres muy joven para estar aquí? Sí, la verdad que sí, pero bueno. Hay que hablar con tres. Se tripa. La guardería está detrás de la barra, cariño. Dale, ahí voy. ¿Cuál quién? Ya ven esto. Lo siento, niño. Debo... No, para. No tenía voz de chavo. Puede cuando tengas 21 y te dejaré chuparme los implantes. No, ¿cómo? Ya hablé con los tres diabetes. ¿Qué hace, mora? Oye, compañero. ¿No tuviste suerte? No importa. Encontré a un par. Recuerde de seguir el juego. Sí, cab. ¿Están listos para ir de rito? ¡Turbio, no! Así que esta es tu amiguita, eh. Está buenísima, carajo. Correcto. ¿Quieres llevarla al VIP? No, lo sé. Es un poco pequeña. Me gustan las pequeñitas. No, Riturbio. Es una persona que le cuesta hablar. Bien, vamos, bailen un poco. Estaba pensando que podríamos ir ahí dentro y hablar un rato. Sí, primero un baile y después charla. No, qué baile. Está bien. No, qué baile. No, no, no. Censura me da... ¿Alguna vez estuvieron con una bailarina que tiene tatuado un pene? Oye, no vinimos a hablar, nena. Sí, no vamos a hablar hasta que nos de hacer acciones. No. Está bien. Bien, compañero. Ya sabes lo que eso significa. No, no, no. No quiero jugar este minigame. ¿En qué trabajan, muchachos? ¿Alguna vez se subieron con una bailarina que tiene un pene tatuado? ¿Por qué sigues hablando de una bailarina con un pene tatuado? Sí, sí, Classy. Ese es su nombre. Classy. ¿Se llama Classy? Sí, Classy se escribe con I y la L se transforma en pene y se coge a la A contra la S. ¡Claro! Por eso el tatuaje. Ya sabemos quién es nuevo. ¡Vamos! ¿De qué hablan? Esta es la peor experiencia VIP de mi vida. No hicieron más que pedorrearme. No se van a ningún lado. No quema. No soy una bailarina cualquiera, soy el Capitán Diabetes. ¿Qué? Mi compañero y yo usamos nuestros poderes para engañarlos y obtener información. No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes. ¡Está enrrempido! ¡Qué desastre! ¡Oh, mierda! Mi erección es pesada. No hicieron más que pedorrearme. A ver si le podemos tirar ahí, fue Iñio. Hay que hacer los mierdas. Sí, le saca bastante bien. Esta es la última vez que pagaré por una triple cana de 20 dólares. Ahí tienes tu baile, hombre horrible. No hay reembolsos. Ahí tienes tu baile, hombre horrible. Qué tarado el Capitán Diabetes. ¿Un baile? ¿Qué? ¿Alguien quiere un baile? Vamos a tirarle coiño de nuevo. Ahí está. ¡Ah! ¡Buen golpe, compañero! No le da de más. Conozco a una chica en Camboya que te da una erección y te enseña a quién... ¡Qué próximo el precio de uno! ¡Qué tarado! Retractate o ya no habrá bailes privados para ti. No, no debería haber más. Tendría que ir en el Naka. Antes de que la economía colapsara, conseguirás una erección y una cerveza por 2.99. ¡Y ya no ha atrevido! Y ya no ha atrevido. ¡Ay, ay, ay! Se le prende el fuego a la chota, ¿verdad? Por un río. ¡Terminamos con este combate, compañero! ¡Classic no puede esperar! ¡Esta, le ganamos! ¡Y fin! ¡Vamos a casa! Y a este también le hacemos miedo. ¡No son rivales para mi compañero fiel! ¡Perfecto! Habla con el gerente si tienen alguna queja con respecto al baile privado en el hipopótamo de menta, caballeros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen trabajo nuevo! ¡Ahora volvemos a la pista principal! Espero que la estén pasando bien esta noche. ¡Es dura! Tenles buenas propinas a sus meseras y cómprele un trago al DJ. Ahora en el escenario principal tenemos un poco de salsa caliente para ustedes. Denle la bienvenida a Esmeralda. Ahí viene Esmeralda. ¡Eso es! El DJ dice el nombre de las zorras y las zorras salen del cuarto privado. Nuevo. Tenemos que buscar la forma de distraer al DJ. Hay que hacerle un trago, dijo. Lo tengo. Los gin tonics siempre hacen que mi mamá quede inconsciente. Si hacemos uno y le echamos algo fuerte, seguro quedará inconsciente. Ok, ok. ¡Ven a hacer ese trago, compañero! Dale. La nocturna sigue abierta. Están a tiempo de conseguir su diploma. Y ahora un aplauso para Trinity. ¡Hola! Si quieres puedes babear sobre la mercancía, fanático de las armas. ¡Sigamos buscando! Hay un gin tonic. Perfecto. Tengo que encontrar un ingrediente especial. ¡Oye! ¡Eso es algo que podría... ¡Vaya! ¡Eso tuvo resultados, compañero! ¿Qué es esto? Dejaré que te encargues de las cosas asquerosas, compañero. Una adición perfecta a nuestra mezcla. ¡Qué asco! Tengo que craftearlo, el coso. Vamos a hacer preparación. Ahí, a ver si... Me pregunto si necesita algo más. Caja de rata tiene, la que usamos antes, sí. ¡Qué asco! ¿Crees que es lo suficiente horrible como para loquear al DJ? Ay, sin tonico, no me basta. ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pedos! Lamento que hayas tenido que ver esto, compañero. Pero los pedos me sacan de Kijio. Despierta la ira aplacada que habita dentro de mí. Ok, ok. Desearía que no fueran pedos. Pero eso seguro dejará al DJ fuera al tiempo necesario para encontrar a Klazi. Perfecto. Vamos a darle esto al DJ. Muy bien, al fin alguien le compró un trago al DJ. ¡Qué bien! No tomes eso. Está muy bueno. El DJ está muy agradecido. ¡Ah! 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 ¡Dios! Creo que alguien se tiró un pedo en mi trago. ¡Solo por eso! Una caca de rata, güey. ¿Bien hecho nuevo? Sí, men. Bien, muchachos. Prepárense y denle una buena propina a su mesera. Las cosas van a ponerse calientes en el escenario principal. Denle la bienvenida a Klazi. Klazi. ¿No sale Klazi? ¡Eeeh! ¡Eso es! ¡Que salga al escenario Klazi! Se escribe I y la L se transforma en pele y se coge a la A contra la S. ¡Aquí está Klazi! ¿No se parece Klazi? ¡Oye! ¿Para qué me llamas? ¡Si no me toca todavía! ¡Momento! ¡Tú no eres el DJ! ¡¿Tiene que ser ella nuevo?! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Es la Poli! ¡Es la Poli! ¡Es ella! Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Lamento haber tenido que censurar algunas partes, pero bueno, como ustedes ya saben, en YouTube algunas cosas no se pueden mostrar, pero por lo menos ven más o menos como es el plot y la historia, algo se imaginan. Recuerden suscribirse, compartir el video, darle like si les gustó y queridos místicos, no se olviden que el viernes... ¡Cállate, cornudo! ...que el viernes tenemos el directo de Dragon Ball Z Fighters a las 8 de la noche en el canal de Vicio Sin y esta semana vamos a continuar con la serie de South Park. ¡Hasta luego!